Vamos a crear un menú multinivel. ¿Cómo crearíamos un menú multinivel? Es decir, con sub-items. Bueno, de la misma manera que recorremos un objeto JSON. Si ustedes han recorrido un objeto JSON, creo que no hay ningún misterio. Pero igual lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a... ¡Ay! Yo pensé que ya lo tenía copiado. Vamos a crear un array. Así. Var pages. Y este va a ser un array de objetos, ¿sí? Donde vamos a insertar los elementos de nuestro menú. Vamos a suponer que ese array te viene de un objeto JSON, por ejemplo. Entonces, pongamos acá title. Y por ejemplo, home. URL. Index.html, por ejemplo, porque es el home, ¿cierto? Y... coma. Child. Que serían los hijos de este ítem. Si es que este ítem tiene hijos, ¿no? Entonces va a ser un array. En este caso lo vamos a dejar vacío porque, pues... No tiene hijos. Luego, title. Vamos a suponer que es services. De servicios. urlservices.html Y aquí, child. Y aquí ya tendríamos hijos. Y cada hijo sería title y url, pues, ¿no? Title, por ejemplo, vamos a suponer que es una empresa que hace páginas web. Entonces, el title sería, por ejemplo, webdesign. Webdesign. Coma. La url sería, por ejemplo, web-design.html. Y vamos a ponerle otro. Acá. Title. SEO. url.co.html Eso, digamos, que son los dos servicios de esta empresa. ¿Listo? Y por último, vamos a poner un... Una última página. Title. Contact. 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 HTML. Y... Child nuevamente. Que en este caso va a quedar vacío. Porque este no va a tener hijos. Listo. Tengo un... Array de objetos. Title. Url. Child. Title. Url. Child. Este tiene hijos. Este sí tiene hijos. Entonces, tenemos que imprimirlos como hijos. Tenemos que recorrer esto e imprimir un menú. Bueno. Creo que no está tan difícil. ¿Cierto? Vamos a ver. ul. Each. Vamos a decir. Page. In. Pages. ¿Ok? Porque nosotros no necesitamos el key. Solo necesitamos el value. El valor de acá. El que está a la derecha de los dos puntos. Entonces, page. In. Pages. Entonces, digamos que ponemos ul. Perdón. Ul no. L-I-A-Page. Vamos probando, ¿ya? Poco a poco. Pasito a pasito. Ok. Object, 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 object. Todos son objetos. Así que esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es entrar al objeto. Es decir, page.title. ¿Cierto? Entonces, page.title. Ok. Home, service, contact us. Fantástico. La url. Eso es muy fácil. HRF. La misma historia. Page.url. Genial. Al primer nivel ya lo logramos. El reto ahora es entrar al siguiente nivel. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Vamos a hacer un if. Page.child. ¿Está bien evaluar así? Page.child para saber si hay hijos o está mal la evaluación. Díganme. Hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. ¿Está bien esta condición? ¿Estoy evaluando correctamente para saber si tiene hijos? Lo que pasa es que ya les doy la respuesta. Esto siempre va a dar verdadero. Siempre va a dar true. Porque existe, pues. Existe un child. Existe. Aunque es un array vacío, pero existe. Un array vacío es true. Esas son locuras de JavaScript. Un string vacío es false. Un cero es false. Pero un array vacío es true. Sí. Pero un string vacío es true siempre. Por lo tanto, una de las cosas que se aprende en JavaScript a la mala es que nunca evalúes la existencia de un array. Nunca. Porque si el array está vacío, te da true. Aunque no tenga elementos. Siempre, para arrays, siempre evalúa el length. Como lo han dicho por el chat. Siempre. Exactamente. Length mayor que cero. Nunca evalúes la existencia. Ojo. Cuidadito. Para un string, sí. Un string vacío es false siempre. Por ser vacío, ya es false. Arrays no. Listo. Entonces, yo voy a preguntar si el hijo tiene un length mayor que cero. Y si es así, ¿qué debo hacer? Recorrerlo. Entonces, yo voy a decir acá un nuevo each. Each. Sub page. Voy a poner in. ¿In qué? In page.child. ¿Cierto? Porque esto es lo que voy a recorrer. Entonces, ahí. Bueno, en primer lugar, pongo un ul acá. ul. Un nivel por arriba de each. Y luego, dentro de each, pongo li. Y la historia es la misma, ¿no? href. Sub page. Sub page. Sub page.url. Igual. Sub page. Punto. Title. Guardo. Y miren. Aunque parece que cometí un error. Sí. Cometí un error. Me comí al papá. El papá se perdió. Entonces, esto está mal. Lo que tenemos que hacer es. Primero. Imprimir al papá. O. O podemos primero imprimir al papá. Siempre. Podemos hacer esto, miren. Siempre imprimir al papá. Y este if. Meterlo. Dentro del li. Entonces, siempre imprimimos al papá. Y acá ponemos el if. Veamos si ahora sí funciona. Y miren. Pero acá falló la orientación. Por eso es que mucho cuidado. Mucho cuidado. Miren. El li se cierra acá. Y el ul es hermano del li. Y eso está mal, ¿no? El ul debería ser hijo de este li. Y eso es solamente por indentación. Así que. Venimos acá. Y simplemente tenemos que este if. Ponerle un nivel. por debajo. Y ahora sí, miren. Li, href. Home. Li. Services. Pero, nuevamente el a. Miren. Este a nos molesta. Este a está envolviendo a todo el ul. Eso lo vimos en la clase anterior. Ayer. ¿Cómo solucionas eso? Fácil. Lo pones así. ¿Cierto? Ahora sí. Ahora sí, mira. A. UL. UL. Acá se cierra el li. Y acá tenemos un nuevo li. Miren. Miren. Miren el html resultante. ¿Qué les pareció? O sea, es importante tener cuidado con las indentaciones. Porque como que tú cometes un error y no indentes bien. El resultado html va a ser diferente. Pero ya lo hemos logrado, miren. Sencillo, ¿no? Y miren el código que usamos. No es nada complicado. Recorrimos el array. Imprimimos todos los li del primer nivel. Y dentro, después de haber recorrido los del primer nivel. Preguntamos si este tiene hijos. Y si tiene hijos, recorremos los hijos y los imprimimos. Y si no, nunca se recorren. Realmente es sencillo. Y de esa manera, hemos creado un menú con subniveles utilizando Poo.